Sí, conocemos la característica, incluso les decía que tiene una cosa muy importante en el fútbol moderno, que es la velocidad en todas sus líneas, sobre todo por las bandas, con jugadores determinantes. El caso de Marco Caicedo está claro que dispararon una cifra muy importante para mantenerlo, porque ha sido desnivelante y tenemos claro, lo conocemos muy bien, lo mismo que yo vi, el mismo Alves, que es un jugador que ha sido muy importante en todo este proceso. Tenemos claro las características de lo que es Barcelona, que es un muy buen equipo. Quizá uno mire la tabla en el torneo local y...